Me voy a realizar una cirugía maxilofacial donde me van a adelantar el maxilar y lo van a hacer un poquito para arriba porque yo no tuve un crecimiento normal en mi hueso y esa parte de mi cara no creció. Los cambios que espero ver posquirúrgicos son poder tener mi cara bien sin los daños que he tenido. Me ha afectado mucho mi mordida, hay veces que no podía abrir la boca, me dolía hablar, me dolía masticar y me ha afectado mucho a lo largo de mi vida emocionalmente. Muy bien, Karo. Estoy contentísimo con este resultado. Tenemos mes y medio de que terminó tu cirugía y en mes y medio pudimos retirar tus brackets y tu mordida es la que esperábamos desde antes. Desde el inicio del tratamiento siempre te indiqué que íbamos a tener nuestro mejor beneficio va a ser siempre una mejor mordida porque con una buena mordida, una oclusión, lo que nosotros llamamos clase 1, vas a poder tener dientes más longevos, van a poder tus dientes hacer la función correcta. Y sonríe es la función que tenemos ahora, donde tus dientes de arriba están por fuera de los de abajo y tus colmillos entran en una fosita y tus muelitas también hacen un engranaje perfecto, sin quitar el beneficio estético que logramos, ¿no? Logramos lo que tú querías, ¿qué tanto pudimos lograr los objetivos que tú esperabas para esta cirugía? Pues creo que sí lo logramos. O sea, primero la parte funcional, que era lo más importante, creo que se logró completamente. Siento mi mordida bien, siento que ya no choca ningún diente con otro, ¿no? O sea, puedo morder todo y ya no tengo ningún dolor, o sea, ya no tengo dolor en la articulación ni nada, eso es fabuloso. Exacto. Ella comenta de que puedo morder todo porque antes, por el hecho de que tenía los dientes de abajo muy para afuera de los dientes de arriba, no sé, comerse una quesadilla que daba el queso por dentro. Un hot dog no podía romper la salchicha que antes, de la salchicha que quedaba por dentro. Mientras que ahora con los dientes pudiendo cortar cualquier comida, ya se puede comer una quesadilla, un hot dog y lo que quieras con toda la confianza del mundo. Efectivamente. Este, ¿cómo fue tu recuperación? ¿Cómo sientes que fue? ¿Crees que es algo así súper catastrófico que no valió la pena? O esos días feos, porque sí puedo decirte que deben ser mínimo unos tres días que puedan ser bastante pesados. Yo creo que ya se te olvidaron esos tres días, ¿verdad? Sí, o sea, sí, efectivamente son tres días, pero después de eso todo es muy fácil y completamente vale la pena. O sea, sí necesitas tener un apoyo muy fuerte, o sea, para esos tres días. Ya después, o sea, ya es muy sencillo realmente y ahorita, o sea, sí, completamente vale la pena. Totalmente. Es importante entender que en ningún momento quedaste con la boca cerrada. No. En todo momento estuviste abriendo y cerrando la boca, hablando, vamos a llamarlo lo más normal posible y hasta ahorita que llevamos mes y medio de una gran cirugía donde pudimos hacer un avance del maxilar y podemos hacer esta proyección que tiene ella ahora, que se le ven sus pómulos, retrocedimos la mandíbula porque tiene una mandíbula muy larga y también formamos un poquito de mentón generando aquí esta curva que vemos hoy. Es una cirugía grande, es una cirugía que por muy grande que fue, no nos llevó más de cuatro horas, es una cirugía que se llevó unas cuatro horitas aproximadamente y nunca tuviste la boca cerrada, tampoco es que podías comer mucho más duro, pero la facilidad de por lo menos abrir y cerrar la boca. Y ahorita, ¿qué tanto abres la boca? Abre grande, cierras, perfecto. Lo otro que ella comenta es una buena articulación. Mientras haya una buena función de los dientes y la masticación sea correcta, las articulaciones funcionan de manera correcta. Entonces, por eso también es tan importante para los pacientes que necesitan someterse a este tipo de cirugías, que sí se hagan de verdad y que no busquen la forma de evitarla, porque evitar esa cirugía genera que a grandes edades, adultos, ya personas bastante mayores, tienen problemas respiratorios, problemas digestivos y problemas articulares. Cosa que ya no vas a tener. No, ya. ¡Qué bueno! ¡Gracias!